Hola chicos Hola chicos Hola chicos Perdón eh Dale, empecé ahí no Hola chicos Hola chicos Hola chicos Hola chicos Hola mañana Hola mañana No, mentira No, mentira Dale Hola gente Bienvenido Bienvenido No Nunca dijiste bienvenido A tu video Dale Ahora decilo bien Dale Hola gente Espero que estén súper súper bien Súper súper bien Súper súper bien ¿Qué? Nadie hace Si Un poco más Ya ¿Qué? Jajaja Dale Te reclamo de verdad Te te voy a hablar en serio Se me fue para abajo ¿Bienvenido? Estás haciendo la cara A la gente Espero que estén super super bien Hoy vamos a hacer una banana ¿Qué? Hoy vamos a hacer el tag de las mejores, mejores, mejores amigas ¡No! ¡Mejores amigas, no! ¡No! ¡Sos siempre! ¡Equivoco! Mentira No seas gay Vamos a hacer ¡Ah! ¡Ah! Y después ¡La gente! Espero que estén super bien Hoy vamos a hacer ¿Qué? Chocolate de vainilla ¿Cómo se sacó esta de chocolate de vainilla? Al final no es el agua Ay No se me dijo el agua No se me dieron Abrazo de amigas, espera, no, era abrazo de prima, abrazo de prima, puta madre, ¿por qué no se me quedó con eso? Bueno, listo, chau, chau, hasta pronto, a mamar y no dejen, bye, chau, 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 chau. Chau, chau.